... Es correcto, continuamos con los proyectos de colocación de microcarpetas. Ya finalizamos prácticamente la tercera avenida, la avenida Circunvalación, la 11 avenida, la 12 avenida, la 13 calle, también recién finalizamos las 7 calles, hoy estaremos colocando en la 10 avenida. La verdad es que se termina un proyecto y arrancamos con otro. El proyecto de la licitación de la microcarpeta prácticamente está ya en su etapa final, solo estamos ya haciendo revisiones para ver si hay algo que corregir. Y con eso estaríamos prácticamente finalizando el proyecto de la licitado de la microcarpeta. Bueno, el proyecto de la microcarpeta comprendía no solo la colocación de microcarpetas, sino que el sello de fisuras juntas, reposición de losas de concreto en la zona de Circunvalación y la Juan Pablo, en donde la superficie de rodadura es concreto hidráulico. Bueno, en microcarpetas solo en la parte del proyecto que fue licitado se han colocado alrededor de 170 mil metros cuadrados. Por supuesto, la recuperación del pavimento, de la superficie de rodadura de la ciudad es prioridad uno, en el sentido de que debemos darle mayor vida a la superficie de rodadura para evitar el gasto en el tema de bacheo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!